Muy bien, muchas gracias. Continuando con las ponencias que están siendo cada vez más fortalecedoras para nosotros de muchos conocimientos, agradezco a la licenciada Virna por su gran ponencia que ha tenido el de hoy, porque lo que buscamos en este momento siempre es dejarle ese conocimiento que sabemos que va a ayudarnos bastante en este proceso de la mamita y su recién nacido. Y con eso contribuye a tener bebés más saludables y bebés que no se enfermen mucho, que con eso conlleva a veces muchas muertes neonatales. Y vamos a tener un gran aporte de aquí a largo plazo, tanto para nuestra institución y nosotros como personas también. El día de hoy vamos a hablar sobre la hora de oro de la lactancia materna. Ya la licenciada Virna ha venido hablando un poquito sobre el tema de piel con piel, el aporte del contacto piel con piel cuando nace el bebé. Y sí, justamente es una parte, un complemento muy importante que se debe realizar y está especificado que se debería cumplir y que muchas veces no se cumple, ¿no? O el tiempo no se cumple en sí, ¿no? Aquí. El inicio temprano de la lactancia materna reduce la mortalidad neonatal e infantil temprana mediante el aumento de la lactancia materna exclusiva y otros mecanismos. Así es, porque ese primer contacto a nosotros nos va a garantizar que ese bebé pueda recibir lo más óptimo en ese momento en que él llega a este mundo, en el momento en que él es retirado de la barriguita de la mamá, que sale de la barriguita de la mamá, sea por un parto vaginal, sea por una cesárea. O sea, ese nuevo entorno que se encuentra con muchas alteraciones, muchos cambios, va a hacer que le genere a ese bebé también, dentro de todo su desarrollo, muchos cambios que si no son manejados de la manera óptima, puede tener repercusiones a largo plazo. Y uno de ellos es justamente lo que buscamos esta primera hora con nuestro bebé. ¿Qué es la hora de oro de la lactancia materna? Sin embargo, menos de la mitad de los bebés recién nacidos en todo el mundo se benefician de la lactancia materna inmediata que se va a dar dentro de la primera hora de vida de nuestro bebé. De 10.9 millones de mortes de menores de 5 años, de niños menores de 5 años, 4 millones ocurren durante el primer mes de vida. Qué importante es que nuestro bebé tenga ese primer contacto ni bien nace, llega a este mundo, porque la mamita va a garantizar que ese primer contacto se genere en todo un estímulo de neurotransmisores. Entonces, el bebé pueda lograr el primer contacto de la lactancia materna y con eso se garantice justamente que ese bebé comience a estar protegido. El primer inicio de la lactancia dentro de la primera hora de vida del bebé, piel con piel con la madre, va a garantizarnos que el bebé pueda absorber esas primeras gotas de calostro que va a producir la madre. Y con eso, en ese mismo momento, brindar una protección a ese bebé que lo va a hacer protegido ante cualquier agente que se encuentre en el entorno. A diferencia de otros bebés que lamentablemente por otros factores de repente no puedan tener esta condición. Dentro de la madre, el feto está seguro, está cálido, es amado, protegido por el cuerpo de mamá, mamá lo lleva a todo momento, está abrigadito, está acogido, siente los latidos de la madre, se siente en un ambiente tan confortable que él es feliz dentro ahí. Sin embargo, nuestros cuidados modernos a menudo llevan al bebé a un mundo de luces demasiado brillantes para sus ojos sensibles, sonidos de olores nuevos y extraños. Cuando nuestro bebé sale al exterior se encuentra con todo un cambio brusco y el primer cambio brusco es el frío que hay en el exterior, la separación de la mamá en ese momento, los mecanismos que usamos las mantas, los ruidos que están en ese momento si el bebé está complicándose, la mamá se está complicando, todos esos sonidos que él nunca los había experimentado van a generar en este bebé un impacto inmensamente y que solamente puede disminuir ese impacto cuando el bebé está en el contacto piel con piel con su primera hora de vida en el pecho de la madre. Este es un periodo crítico, es una ventana de oportunidad en la que el cerebro está exquisitamente preparado para el aporte sensorial, para desarrollar sistemas neuronales avanzados. Nuestro bebé, el contacto que está con nuestra mamita ni bien nace, va a sentir ese cuerpecito, esas manitos van a sentir el cuerpo de la madre, su respiración directamente, va a interconectar sus manitos, la piel, todas las terminaciones nerviosas que tiene ese bebé, va a hacer que se dé a nivel cerebral un desarrollo inmensamente para ese bebé y para largo plazo, cosa que no se puede realizar cuando un bebé es separado precozmente de su mamá. Escuché hace un momento que comentaba un profesional que decía, porque a veces solamente es un minuto, te lo ponen y luego se separan, ¿no? Y son prácticas que lamentablemente a veces no son las adecuadas. De repente cuando el bebé nace complicadito, justamente se da ese tipo de separación, porque corre riesgo la vida del bebé y lamentablemente se tiene que realizar, ¿no? Definitivamente es un bebé ya con muchas desventajas porque todo ese beneficio que pudo haber adquirido, lamentablemente lo tenemos que evitar que lo tenga para nosotros cubrir otras necesidades en ese momento. La separación de su mamá es muy estresante, tanto como para hacer que el bebé esté fisiológicamente inestable. Se siente inseguro, su cerebro manda señales de peligro, hay un estrés de peligro en ese bebito a su cuerpo. Su cerebro segrega cortisol, la hormona que es el estrés, tanto para el bebé, tanto para la madre en ese momento, ¿no? Que se acelera el ritmo cardíaco, la respiración, hay una relación básica de lucha o huida, el bebé se enfría. O sea, todos los signos vitales del bebé se ven alterados cuando el bebé es separado bruscamente de la madre, no se le brinda ese contacto, ese primer contacto de esa hora tan valiosa, que a veces de repente quizás por la demanda del paciente, por el querer avanzar, porque hay una gran demanda, de repente no aplicamos lo que se debería. Y así estamos generando en estos bebitos que esa hora tan valiosa que le va a generar muchos beneficios para su desarrollo, se vea cortada, se vea alejado de eso tan valioso. El tipo de parto, el contacto piel a piel y el calostro determinan la microbiota del recién nacido. La microbiota modula neurotrofinas y proteínas involucradas en el desarrollo. Cuando nuestro bebé toma la primera gotita en el contacto piel con piel con la mamá, va a comenzar a tener en ese momento a tener la defensa que lo va a proteger, a diferencia de un bebé que no tiene el contacto con la mamita y no logra en ese momento coger las gotitas de calostro. Hay bebés que lamentablemente por la cesárea son separados dos, tres, cuatro, cinco o seis horas porque están complicaditos o simplemente porque en la institución decidieron separarlo. Fue un parto por cesárea, se define que la madre debe estar en un ambiente para su recuperación y se procede por protocolos de las instituciones, tenerlo al bebé en otro ambiente hasta que la madre se recupere. Pero no se imaginan el daño que se le está generando a este bebé. El bebé al ingerir el calostro, esas gotitas, va a generar todo un proceso a nivel intestinal de una protección inmunológica inmensa. Una protección para que este bebito no sea afectado por ningún tipo de patología en esos primeros minutos que pueden estar en ese ambiente queriendo atrapar a nuestro bebé. Lo va a proteger inmensamente. Nuestro contacto piel con piel. ¿Por qué damos la hora, la primera hora de contacto, nuestra hora de oro? Porque en esta primera hora lo que buscamos justamente es eso, es el desarrollo en ese momento de nuestro bebé a nivel de activación de todos nuestros neurotransmisores a nivel cerebral. Buscamos que ese bebé, sus signos vitales no se sientan alterados para que la parte de todo lo que consiste en el cortisol no le genere factores de estrés que van a dañar a nuestro bebé. Vamos a generar que nuestro bebé esté estable. El contacto piel con piel está comprobado que hasta en bebés prematuros hace que ese bebé se desarrolle de una mejor manera, hace que nuestro bebé obtenga sin necesidad de equipos, de incubadoras, ese calor de la madre que le va a brindar directamente. Ese calor, esa sensación, esa sensibilidad que tiene el bebé al sentir a la madre le va a dar seguridad. Le va a generar una relajación al bebé. El estar en su pecho, sentir su corazón, sentir la respiración, cómo late la mamá, todo eso va a hacer que este bebé sea un bebé que está ganando mucho en esa primera hora de vida. El despertar al lado de mamá, estar ahí solamente en sentirla, en la actividad. El bebé cuando nace no solamente está echado en el cuerpo de mami, el bebé está que se mueve. El bebé está con sus manitos tocando, está identificando. Hay una actividad, luego entra en un momento como de reposo pensando, ¿dónde estoy? Pero en ese momento que está ahí el bebé, es un momento que él no siente miedo, porque siente a la mamá, siente, identifica su voz, identifica cuando mamá le habla. Desde que estaba en la barrita, es uno de los actos que el bebé logra identificar el sonido de la madre. Luego se va a dar un arrastre que está programado genéticamente el bebé que comience a buscar justamente para que se pueda dar el tema de la lactancia. El bebé por medio de un arrastre va a comenzar a guiarse hacia el pecho de la mamá, se va a familiarizar. Y luego, después de haber estado en ese momento tan cómodo, tan tranquilo, a medida que el bebé va identificando a mamá, se siente seguro, no le está generando momentos de estrés, el bebé por naturalidad va a colocarse en el pecho de la madre y se va a dar el inicio de esta succión, esta succión tan valiosa que a nosotros nos va a garantizar que este bebé prácticamente no tenga problemas en su lactancia materna. Es un bebé que en el momento que está haciendo esa primera hora de oro, este bebé afianza ese tipo de lactancia, reconozca el pechito de la madre, sepa que está con mamá y con ello aprenda la succión. Mientras más tiempo separemos a nuestro bebé, el bebé va a tener más dificultades en el agarre para poder succionar a la mamá. Por eso la mamita cuando son separadas tenemos ese miedo y ese temor y el problema de decir que no coge bien el pecho, no me sale el calostro, porque incluso en este primer momento ese estímulo que está enviando el bebé al tocar el pecho de la madre está generando la oxitacina, la prolactina y se está generando que se dé la producción del calostro en beneficio de nuestro bebé. Así mismo, una vez logrado este proceso que va a ser en esa hora, en esa primera hora tan pero tan valiosa y que nosotros estamos convencidos que la gran mayoría de madres que tienen este contacto piel con piel y lo llevan de la manera adecuada, el tiempo adecuado, muy difícilmente puedan tener problemas con su lactancia materna. Este momento le va a generar también a nuestro bebé un descanso de sueño, de tranquilidad, de paz. Por eso es importante esta primera hora, importante para cubrir muchas necesidades de nuestro bebé y es aquella hora que jamás se va a volver a recuperar, jamás, porque el bebé nace y no vuelva a volver a nacer, no es que lo regreso y luego lo vuelva a intentar, no es. Es esa primera hora primordial, única e incomparable donde el bebé se va a encontrar con mami, mami va a identificar, mamá también al mismo tiempo con todas esas hormonas, con todo el proceso que ha pasado, encuentra una paz y tranquilidad a diferencia de tener nuestro bebé separado de ella y que la madre sienta de que algo le está pasando. La madre se va a poner tensa, la madre puede tener complicaciones, la madre puede hacer una atonea uterina, peor si piensa en su bebé, la madre se puede deprimir, o sea, pueden pasar tantas cosas. El solamente hecho de no realizar esta primera hora del contacto que viene a ser la hora de oro de nuestro bebé con la mamá. Vemos aquí el contacto con piel proporciona calor, por eso se dice que nosotros cuando hay bebés prematuros no hay nada mejor que se realice la mamá canguro o el papá canguro inclusive, ¿no? Porque el calor de nuestro cuerpo lo va a regular a nuestro bebé y va a hacer que nuestro bebé siga luchando, lo va a tener abrigadito de acuerdo a su necesidad de su propio cuerpo, va a hacer que este bebé en ese contacto piel con piel y en los bebés canguros, la recuperación de estos bebés sea mucho más rápida a diferencia de bebés que están en las incubadoras. Nuestros beneficios en esta primera etapa del contacto piel con piel, tenemos físicos, va a mejorar el ritmo cardíaco de nuestro bebé, la respiración, la temperatura, la parte emocional. El bebé se va a sentir seguro, por lo que se va a generar menos estrés y menos llanto en el bebé. El bebé se va a acoplar rápidamente a mamá. El sentir el cuerpo con la mamá, el cariño, su calor, su palpitar de la madre va a hacer que ese bebé se sienta un bebé seguro desde el primer momento en que está llegando al mundo. El sueño también va a ser un mejor sueño, un mejor sueño reparador y va a haber conexiones mentales con un mejor desarrollo en ese bebé porque no ha sufrido momentos de estrés por el tema de la separación y el aumento del cortisol que va a afectar al bebé. Vamos a garantizar la lactancia materna, ¿no? Y por lo tanto, al garantizar, nosotros vamos a tener un bebé que se va a desarrollar de la manera óptima, que no va a tener problemas en su lactancia, el bebé se va a desarrollar, va a subir su pesito, pero no solamente buscamos que ese bebé suba de peso, sino que se nutra, que tenga un desarrollo neurocognitivo ideal y todo ese desarrollo va a iniciar desde el primer momento en que nace y se le coloca a la mamá y se cumple esa hora del contacto con la mamita piel con piel que va a ayudar a todo ese desarrollo en nuestro bebé. Para los padres, para los padres les va a generar menos estrés, va a generar un mayor vínculo. Nada mejor que el padre y la madre en el momento que están en el nacimiento de su bebé se encuentren en esas salas. Ahora, en las clínicas, por ejemplo, se permite porque son clínicas el ingreso de papá y mamá, inclusive en las cesáreas, pero muchas veces en las instituciones de salud no las realizamos, ¿no? Quizás por la demanda, pero está comprobado de que la mamá, el papá presente, ayuda inmensamente a esa conexión, a ese momento único para ellos, tanto para la conexión con su bebé, la conexión entre pareja, y eso conlleva a que todo el proceso de la lactancia materna, del día a día que va con el bebé, sean cada día más satisfactorios y se generen menos complicaciones. Incluso hasta cuando el bebé enferma, la conexión de unión entre los padres es mucho más notoria, porque están desde el momento en que ellos pudieron observar, el papá a veces tiene temor y se da cuenta que esa sensación que tuvo en ese primer momento de ver y recibir a su bebé al lado de la mami, son momentos únicos que nadie se los va a poder quitar. Aquí, la separación precoz es una intervención dañina. Nos va a producir un apego inseguro, va a provocar estrés, aumenta un gasto de energía. Aumenta un gasto de energía de nuestros bebés. Va a dificultar nuestra lactancia materna, conllevando en que nuestro bebé se puedan complicar. Una de las mayores complicaciones de nuestro bebé cuando nace es justamente eso, el tema de la lactancia materna, que nuestro bebé no logró tener la lactancia materna adecuada y por eso, en esos primeros días de vida, nuestro bebé tiene complicaciones de deshidratación, problemas de ictericia, problemas de hipoglicemia, problemas inclusive cuando no está el bebé hidratado, se deshidrata, va a haber un aumento de temperatura, pudiendo complicar al bebé. Y son acciones que se van a dar por este tipo de intervenciones, que sin querer, muchas veces, vamos a hacer un daño para toda la vida en esa personita. Va a haber un llanto, va a haber actividad intensa buscando reunirse con su madre, el bebé se va a desesperar, va a haber un aumento de la temperatura, frecuencia cardíaca disminuye, se inhiben funciones gastrointestinales en el bebé, hay un aumento masivo de cortisol. Efectos después de dos horas de separación, después del parto. No se compensa con el alojamiento conjunto. Influyen negativamente en la interacción madre-niño un año después. Cuando nuestro bebé es separado de la mamita, definitivamente vamos a tener consecuencias, ¿no? Y como comenté, una de las mayores va a ser el tema neurocognitivo en el desarrollo de ese momento de nuestro bebé, en el tema de la producción y defensa de nuestro bebé, en el tema de la lactancia materna, cuando no puede adquirir las primeras gotas de calostro en ese primer momento de vida de nuestro bebé para generar todo el mecanismo de defensa que eso conlleva y que a largo plazo él no lo puede recuperar. Por eso muchas veces los bebés terminan en muchas complicaciones. Nosotros como institución debemos promover, ¿no? De repente generar más el tema de manejar nosotros el contacto de la primera hora. Si bien es cierto, no se maneja, no se llega a la hora, como se está especificada, pero como institución que estamos buscando nuevos cambios, sabemos que el equipo de salud va a trabajar y poco a poco se va a ir dando, ¿no? Y debemos buscar eso, debemos buscar la educación a la mamá, a la gestante, nuestro equipo de trabajo, siempre debe reforzar ese derecho de la madre, el derecho del padre para que se le brinde. Si su bebé, de acuerdo a sus evaluaciones, de acuerdo a sus controles, es un bebé que está planificado y que no tiene complicaciones, la madre tiene todo el derecho de exigir su hora, su primera hora de oro para con su bebé, para así ella brindarle todos los mejores beneficios para el bebé. Lo puede exigir, es su derecho. Una madre informada por todo el equipo de salud es una madre que va a tener muchas repercusiones favorables en su persona y en beneficio de su bebé. Y como decía acá, justamente este pop dice, para cambiar el mundo primero hay que cambiar la forma de nacer. Y es muy cierto, ¿no? La forma en cómo nosotros recibimos a esta personita para que esta personita contribuya a una sociedad mejor, a un mundo mejor, para que no se den muchas muertes neonatales que se da día a día, comienza con estas buenas prácticas que cada vez se van a ir mejorando y que depende de nosotros como equipo multidisciplinario de salud que estamos en este rubro que es de salud, depende de nosotros poner nuestro granito de arena y exigir, ¿no? Exigir que todo lo bueno, todo lo que conlleve a una mejor salud se debería cumplir y tratar de que se cumpla en nuestras instituciones, ¿no? A diferencia de otras instituciones que tienen de repente otro concepto, pero se debería exigir porque es un derecho. Muchas gracias. Quisiera saber si tienen algún aporte, alguna consulta, alguna inquietud referente al tema.